Che, 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 chequillo, Panamá, arranca la cáscara, arranca la cáscara, arranca la cáscara, y adivinen, no fuimos de rumba, hay una nueva discoteca en Panamá, y allá estábamos en The End, y mandamos a la Rookie, a la Pelaita, que, hey, hay que darle cuerda, porque mírala, desatada, Cookie, ¿qué pasó? Mira, la Biblia es un mío. Eddie Vaz, que vamos a comenzar esta noche con todas las ganas del mundo, vamos a ver qué hay aquí en The End. Uy, ya yo comencé. Uy, mi amor, una preguntita. ¿Ya cumpliste los propósitos del año? No. ¿Cuáles fueron? No, no. ¿Cómo así? Dime cuáles fueron. Son muchos. A ver, dinos uno. Un hombre millonario. ¡Un hombre millonario! ¡Aquí lo voy a encontrar! ¡Aquí lo voy a encontrar! Aquí lo vas a encontrar, eso sí, te deseo mucha suerte. ¡Date! ¡Date! ¡Oye, chiquilipón! ¡Date! ¿De dónde eres? ¿Panamá? ¿Quién es aquí? Ay, yo pensé, hija, mamá, guay, salte yo, mamá. También, también. ¡Oh, tíja! ¿Tú eres novio? Sí. ¿Y por qué estás aquí sola con una amiga? Porque hay noche, chicas. Oye, pero míralo. Él es el dueño de la disco. ¡Ah! ¡Oye! Estaba feliz en modo sugar. Oye, allá está tu novio, allá está tu novio. ¡Dale! ¡Oye, tu novio! ¡Ahí está! La Barbie es sorrera, mana. A mí me gustan las Yugi. ¿Ya la viste, Tomasinha? Oye, 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 ¿cómo estás? ¡Cóntate, eh! ¡Marigueto! ¡Marigueto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú has de cumpleaños? ¿Cuántos cumples? ¡32! ¡Ay! Dime, en esta edad, ¿qué te falta? ¡Nada! ¡Pelo! 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 Así que ya sabes, pidió pelo para tu cumpleaños. ¡Hey! ¡Oye, Ken! ¡Hola, Ken! ¿De dónde eres? De Costa Rica. ¡De Costa Rica! Oye, estás bien guapo. Dale una vueltita a las mujeres que te quieren ver. Muchas gracias, muy agradecido. Oye, cumplirte los propósitos de este año. ¡Ninguno! ¡Nooo! Algunos. ¿Cuáles fueron? Me gradué una maestría que estaba haciendo. Estas fiestas están de impacto ambiental, de verdad. O sea, de verdad que el fin es lo mejor de impacto ambiental. Oye, el fin, díselo, ¿eh? ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy brasileño. ¡Oh! Yo hablo portugués. ¿Hablo español? ¿Hablo español? ¿Hablo portugués. ¿Hablo español? ¿Cuánto tiempo llevas en Panamá? Tres semanas. ¿Y ya conseguiste novia? Espero que yo encuentre aquí. ¡Posma y Wanda! ¿Ustedes se pusieron de acuerdo para vestirse igual? ¿Sí? ¿Son novios? No, 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 amigo. Ah, son amigos. ¿Eso era el amigo de él? Ajá. ¡Ah, sí! Una vueltita para mis amiguitas. Mis amigues, la noche promete. La noche es larga. Oye. Mírala. La copo y Wanda, mi amor. ¡Woo-hoo! La noche se va a poner buenísima. ¡Oh, my God! Gracias, Juki. Comparten grande con Fristie. La nueva bebida favorita que rinde para todos. Estrella azul. El sabor de los buenos tiempos. El pezano más querido. El más pegado. Lao, está salado. ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Trabaja! Ah, tú quieres explotar, explotar. ¡Panamá, Panamá! ¿Quién se le ha quedado mecha? Explotar, explotar. Primo, primo. Disculpa, pero moneda, prit, y a mí me gusta. Y completa moneda de nuevo, por favor. ¿Moneda, moneda? ¿Tú quieres ser maleante, maleante? Tú vienes a Panamá a trabajar. ¡Chino, chino! ¿Qué es lo que es? ¿Qué está haciendo? Una botella de agua. ¡Trabaja, trabaja! ¿Quién es cliente? ¡Chino, qué pasó? ¿Estás peleando con alguien? ¡Vamos, una botella de agua! Lo que está peleando ahí, se pasó contigo. Una de las raras, chino. ¡Mira el otro! Peleando contigo. ¡Prué en ella! ¡Anda! 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 ¡Eh, eh! ¡Tú estás, huevado! ¡Dale, huevado! ¿O qué? ¿Este es un peso vuelto? ¿Cómo tú estás dando vuelto mal? ¡Ay, el chino está dormido! ¡Está la huevado! Siempre regala plata a la gente. ¿Cómo tú vas dando vuelto mal? ¡Primo, primo! Pero yo no conozco. ¡Nera, Panamá todavía! ¡Eh! Yo he preparado para PowerPoint para ti. Yo explica tú. Mira. Yo aquí explica clarito todo. Este es Martinelli. Este es Martinelli. Este es Koala. Koala. Peso. Peso. Leal. Leal. Dime. Dime. ¡Oh, primo, primo! Yo le he de aquí. ¡Ay, tú sí estás como huevado! Mira. Tú cualquier cosa. Tú no sabes precio. Cerveza. Dime. Si tú no sabes precio, pan. Dime. Si tú no sabes precio, papel. Dime. ¡Primo, primo! ¿Y huevo? Dime. ¡Ey! Es más. Yo hoy tarde. Yo tenía que meter plata en el banco. Porque yo ayer gané mucho plata en el casino. Así que tú, cualquier encargado aquí. Tú cualquier cosa dime. ¡Eh, chino! Pero para quien me asusta. Para que me mandan huevos. ¡Estás cagado! Bien. ¿Cuánto es, hermano? ¡Pero habla! ¿Cuánto es? ¡Pela! ¿Qué es? Tira apurado. Yo no, conozco mucho el número. No, no me suele más tuyo. ¿Cuánto es? Ay, 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 ya por la, ya por la. Imagínate. ¿Cómo no lo gobiernan? ¿Tú crees que el estadio va a estar listo para el otro año, co? ¡Mierda! Oiga, 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 antalla. Pámpares, el chino se ponchó de la tienda. Este cuarto, te salió baratito. Se salió en promoción 2x1 o 8x2. ¡Papá! 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 ¿Qué te hace? ¡Papá! 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 ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Eeeeh. Eeee. ¡Chino! ¡Muélve! 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 ¡Muélve un chino que lo tengo dominguera! ¡Muélve un chino! ¡Oooo! ¿Qué es que está siendo liado en el negocio? Chichifila y todo Wow Dame un cote porfa Pero de las alas grandes Oh amiga tu te vas de esto abajo Oh Liado que tu haces tu vendes todo en la tienda Tu vendes todo en la cerveza Oh liado este es mejor que casino Ya se la tienda, se la tienda Plimo plimo yo con la tienda Uy ese tu vendes todo en la tienda Como tu hace plimo yo 20 años aquí Yo nunca vendes todo en la tienda Como tu haces plimo Mucho plata plimo como tu haces Yo creo que mi cara es bonito plimo Porque el cliente viene bastante Y yo le pachan cliente Contento mas que el cliente mio Uy vamos a contar plata ya se la tienda Vamos a contar plata plimo Aquí esta plata No pues tu estas huevo saca plata todos el dia No aquí esta plata todos el dia plimo Tu le decías a mi cárcel vete a nuestra Precios lime Tote nuestra Precios lime Huevos lime Aquí esta lime 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 Tu plata al dia ahi Si plimo Tu estas loco tu vete a la tienda por ese Si plimo aquí esta plata tu limo Quien dice eso A mi en powerpoint aquí Lime Todo lo que no esta vez pleno dime Aquí esta lime No no Yo dice tu si tu no sabes pregunta dime a mi No dai Tu citas la huevo Y el mape que me la ahoga Ya esta si yo Vainas que pasan, señores Comparte un grande con Fristie La nueva bebida favorita que rinde para todos Estrella azul, el sabor de los buenos tiempos El que estuvo de cumpleaños fue nuestro compañero de la cáscara Nicanorosis Estaba en bomba, todavía anda por ahí engomado Y traqueteado Ok, dice que se pone un arranca con buchín Y bikini Ay, madre mía Viene la ronda de batidos Viene la demencia Aspirante Agarra a Aspirante y lo combina con quién Con el licenciado Moncada Luna, combinación mortal Van, 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 van ¿Quién sale aquí? El de los pollos hermanos Gus Giancarlo Espósito Viene otro, DJ Pinot ¿Con quién? Agarra a Pinot Y le metes una dosis de R de maravilla Un huevito de leche Y le pones un poquito de listip Yeah K4G's Máscara Tiempo de muñeco de año viejo Estos fueron los batidos, papá Bien, saludos cordiales para Liz y para Stephanie Que están de cumpleaños y están celebrando Buenas noches, chicas Viene el pensamiento Rómulo y Blandón Quédense con el mob Nadie quiere el mob Partido País Quédense con el mob Que eso es dolor de cabeza Panamá Arrancó la cáscara Pilla lo que viene más adelante Con que eres el amigo de Kevin Mejor Imagino que tú eres una de las novias Ok, cuéntame algo ¿Quién eres tú? ¿Cómo te gusta el huevo? Revuelto, free ¿Cómo te gusta el huevo? Duro ¿Duro? Duro Me cuentan que en la sintonía está explosiva Provincias Centrales A nuestros amigos en Chitré Miren Estuvimos En la máscara Estuvimos en el estudio Viendo las máscaras por detrás Y hubo de todo ¿De dónde tú sacas eso? Dic, aquí viene gente de Hollywood Dic, actores, actrices de otros países Oye, esta producción está facturando fuerte Mira, si pueden pagarme a mí Pueden pagarla a cualquiera ¿Y cuánto tú cobras más o menos? Ahí pasa Mi costo es de pobre Mira, depende, depende Tengo diferentes costos ¿O el paquete? ¿Cuál es el paquete? Pero el más bajo son 10 mil dólares ¿10 mil dólares? Bien, oye, nosotros sabemos Que Espérate, mi amiguita Que ayuda a las donaciones Para los casos de los perritos rescatados No cortes esto, Tomás Porque es importante Voy a darle la espalda al man que factura Dice que ustedes le pagan 10 mil dólares acá por gala Me lo dijo Orman Yo firmo un contrato de confidencialidad No puedo revelar mis cifras Yo creo que sí Porque este vestuario, mi amor Yo creo que está por ahí más o menos No, no puedo decirte nada Oye, ven acá Tengo una pregunta Entre el huevo y el hot dog ¿Cuál te gusta más de las máscaras? El huevo Uno no desayuna hot dog Los hot dogs son para el arranque Pero en la mañana no desayuna el huevo ¿Cómo te gusta el huevo? ¿Revuelto? ¿Free? ¿Cómo te gusta el huevo? Duro ¿Duro? ¿Tan duro? Lo más duro posible Él le gusta el huevo duro Por ahí me dijeron ¿Será que Sandra está aquí? ¿Será? Pero esa respuesta no la puedes dar tú Yo no sé Yo no sé Ni ella me ha dicho nada Así que yo Yo no sé Si está o no está Sandra Yo no sé Ajo, yo creo que nos acaba Sammy sin querer de dar una pista Carolina, ¿cuál es tu máscara favorita? ¿Robot? Si tienes ideas más o menos Tienes como ¿Quién es? Creo que puede ser Natalia Natalia Vamos a estar detrás de Natalia Mi máscara favorita A mí me gusta mucho el huevo y la piña ¿Y te gusta el huevo o te gusta la máscara? Me gusta el huevo y también la máscara del huevo Me gustan las dos Lo importante es que no te guste el maíz Y la piña Y la piña La combinación perfecta Exacto, huevo y piña ¡Atención! Es momento de conocer la que tienes en casa La Tóxica Kevin, Kevin, Kevin Métele tiro a ese tipo, ¿vale? Métele, métele El tatil no me sirve, hermano Me mataron, hermano Pero es que el tatil también Ella que se puso pa' usar Ya son las dos, hermanito Estoy pegado, tengo hambre ¿Quién? Pero tú siempre me la haces, hermano Después me estás dando a mi hermano sin desayuno Siempre me va a ligar toda la comida, ¿no? Kevin, mi mamá me manda pa' acá a las 11 Pa' yo no comer allá y comer aquí Y ella me dice puro ¡Come, Kevin! Ya no tengo hambre, viejo, dale Ey, cambiándote un poquito el tema Te tengo que hacer algo muy importante Yo lo sabía Me vas a dar asilo político aquí Y me vas a dar comida Yo tengo par de amigos Pa' meterlo en ese cuarto que te sobra No, no, no Nada de eso, hermano Eh... Tengo novia Es mujer Obvio, ¿qué más vas a hacer? Kevin Kevin, ¿cómo tú me vas a hacer esto a mí, papá, viejo? Yo soy tu amigo, tu hermano, tu friend Hermano, ¿quién era el que cuando iba al baño te limpiaba? Yo ¿Quién era el que agarraba y le partió una galleta y te vio la mitad? Yo Y el hermano, tú no me he puesto hacia mí, viejo Viejo, por una mujer, viejo Hermano, pero la vida crece y la vida continúa Me enamoré de ella y bueno Voy a ver, ¿qué pasa? Me enamoré, me enamoré Tu amigo, hermano Tu hermano Pero, ¿tú estás a huevado o qué? ¿Estás mongolo? Oh, nosotros vamos a seguir jugando, tranquilo, hermano Mira, ella viene ya en camino Te la voy a presentar, cuelo, con calma, ¿sí? Y cuando yo te haga la seña de Vivala Es para que me deje solo con ella Porque quiero pasar un momento ahí ya Estoy enamorado, hermano ¿Me entiendes? Ay, esa mujer es muy hermosa, hermano No, viejo, insulte de mi crack, hermano Y me devuelve la M4 y la bomba que te di ¿Pero cómo me voy a salir? Voy, 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 mi amor Yo toco así y me corre ¿Qué pasa? Buenas noches, mi mamita ¿Estás bien? Bienvenida a mi casa Ay, gracias Sí, mira, ese es mi amigo, Josecito Venimos de chiquito, huanca, sorcillo, lodo Comiendo boli Ay, mucho gusto ¿Qué es lo que es? Hola Hola Ay, Mónica Mi amor, siéntate Permiso, por favor Oye, que no den permiso ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo te fue? Ay, todo bien, tú sabes Hasta que estás un poquito sudadita Sí, sí, papi Tú sabes que caminando mucho Pero yo quiero, tengo hambre Si hay comida Y algo de tomar, mi amor Sí, bien Rice and pizza, ¿qué pasa? Sí, sí, todo Ay, mi amor, voy a hacerte eso y ya vengo No, pero ¿qué más vas a comer? Con que eres el amigo de Kevin Mejor Imagino que tú eres una de las novias Ok, cuéntame algo ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú con mi amigo? ¿A qué te dedicas? Porque esas pestañas son de $3 Oye, ya para, para Ni que fuera su mujer ¿Estás celoso o qué? No, porque todo lo que le pase a él Va conmigo, ¿oíste? Porque él es mi mejor amigo Lo conocemos desde chiquito Ah, sí, me estás amenazando No, no te amenazas Toma lo que no quieras ¿Viste? Buenas tardes, ¿qué tal? Permisito, hay un permisito de mi amor ¿Qué quieres? Véctame Buenísima el agua ahí, mira Riquísima ¿Quieres? Si bebes tú no Gracias Ustedes papi, ya te compras Oye, ¿y ustedes cómo van? Bien papi aquí, conociéndonos Me cayó muy bien tu amigo Sí, yo también me cayó muy bien Increíble Te están metiendo en el personal Kevin, no te estoy entendiendo Viejo, vamos a hacer algo Vamos a comprar una pizza Y entre nosotros vemos una película Vemos que hay música ¿A qué te gusta? No, podemos ver High Carly High Carly No, ya la vimos O vemos gemelos a bordo No, 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 espérate Tengo un juego Papi, ¿qué tal si jugamos Pechito Boom? Sí, sí, Pechito Boom Claro que sí, mi amor Lo que tú quieras Pechito Boom ¿Será Melones Boom? O Pechote Boom Sí, porque eso nada más Se puede jugar Ustedes dos Yo también quiero jugar Divertirme Vamos a jugar uno Yo tengo las cartas ahí Kevin Jugamos uno Jugamos los tres Pues No, mi amor Espérate Olvidemos el jugar Papi Tengo un poco Yo voy a dormir Sí, sí, va Yo traje dos papayenas En mi colchón inflable Ven, dormimos ahí los tres Pero tú para la pared Porque tú no puedes explotar Porque ese chiquitico Y yo duermo con jaimes Sí, yo la bombo de una vez Mira, lo que tú no entiendes Es que te largues de aquí Y no dejes solo Para poder fluir Ok, no me escupas Y segundo Usted me está largando ¿Desde cuándo? Yo no he visto que usted me... Mano, vete Ya te abro la... La patrona de la cumbia Ya, te hice señal Y no entiendo Por favor, vete Quiero estar solo con mi mujer De ella lo esperaba Pero de ti no, oíste Papi Viejo, me vas a dejar Por un hoyito Está bien Está bien Está bien La verdad Me vas a cambiar Sí, dale, viejo ¿Y sabes qué? Ojalá te quemen, viejo Porque así son todas Todas mienten Y más ella Porque vale por dos Mienten dos veces Oíste Porque lo que tiene es comida Y grasa Pero hay algo Que quiero decirte, Capu Por eso te voy a explicar Yeah ¡Clásica! No seas pendejo No haga eso No lo haga Amigos, amigos En las buenas y en las malas Papá ¡Vámonos con más! Rondas De batidos Coctelcitos ¿Eh? Y si salen de los batidos Porque estás en fama Si no sales Tienes que hacer algo Con tu vida La riquita La combinas a la riquita Con Le pones una toalla sanitaria Una liga de biombo ¡Ay, madre mía! Esto viene serio ¡Chancleta! ¡Igualita! ¡Igualita! ¡La riquita idéntica! ¡Jumbo! ¡Oh, my God! Viene otro Una cartera de cuero Viene seria también esta vaina Con un sombrero Pintado Mira esta vaina Lo revuelve Y dice La máscara Candidata del Ejército Rojo ¡Oh, my God! ¡Señores! Saludos a la señora María Batista ¿Cómo estás, señora María? Saludos a Tantón ¡Vámonos con pensamiento! No volveré a enseñar los huevos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos con pensamientos! ¡Mayer Virrachi! No creo que tenga más ganas De dar clasescitas con huevos ¡Saludos a Mayer, papá! ¡Chulete! Le cayeron encima Le dieron más huevera ¡Más adelante! ¡Mírala! ¡No! Una de las facetas de Luis Miguel En bomba ¡Qué loquera! ¿Quién se quiere ir de rumba? ¿Quién quiere conocer cómo es la discoteca de En? Allí estaba Kuki Pretel, Brother en Bomba, estaba con furia. Mira el ambiente de la discoteca, Dios mío. Gracias Eddie, aquí me encuentro en Dien. Estoy con Carles Catalán, el dueño de la discoteca. Y vamos a preguntarle, ¿cómo nació la idea de Dien? Bueno, buenas noches ante todos. Nació la idea en el 2016. Porque vi que en Panamá no teníamos una gran discoteca. Y dije, bueno, creo que Panamá se merece una. Bueno, os esperamos aquí. Estamos en Soho, en la segunda planta. Aquí estamos para celebrar todos juntos una buena noche. Muchas gracias. ¿De dónde eres? De Ecuador. ¡Ecuador! Oye, una preguntita para ti. Ya cumpliste el propósito de este año. ¿Qué propósito tenéis? Bueno, terminar mi carrera. Una vueltita para la cámara. Oye, qué guapa. ¿Eres de Ecuador? ¿Eres de Ecuador? Oye, la PB. ¿Qué haces aquí en Panamá? Me estoy estudiando. Ya cumpliste los propósitos de este año. Sí. ¿Cuáles fueron? Sacar buenas noches. No le dijo nada. Oye, pollóncia, tío. ¿Qué quieren hacer conmigo? No, no. No, yo no quiero cenar. Sí, sí, no quiero cenar. Me encanta, me encanta salir. Me encanta. ¿Qué te encanta? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Soy mejito, soy mejito. Me gusta todo, ¿eh? Ay, qué guapo. ¿De dónde nos visitas? Colombia. Ay, oye, Colombia tiene lo suyo. Oye, dame una vueltita para las mujeres que te están viendo. Oye, cuéntame, ¿cumpliste los propósitos de este año? Gracias a Dios, sí. ¿Cuáles fueron? Pasear. Pasear. Pasear rico. Ser feliz. Oye, me gusta tu tinte. ¿Eres carollí o pink? Esto dice mi mamá. ¿Eres de aquí de Panamá o no? Colombiana, pero... Enamorada de un mexicano. Ay, estás enamorada. Estoy picante. Me encanta el picante, ¿no? Ah, sí, te gusta. Si hoy para el último día de tu vida, ¿qué harías? Yo, el amor. Ah, sí, ¿qué le harías al mexicano? No, ya sabes cómo soy. ¿Y cómo eres? Golosa. Es real. Oye, qué guapo está. Gracias. ¿Eres de aquí de Panamá? No, venezolano. Si hoy para el último día de tu vida, ¿qué harías? Darlo todo, por todo. ¿Qué es todo? Sí, date. Guapa. ¿Y dala? No. Una de las facetas de Luis Miguel. En bomba. Es lo que era. Pero, ¿para dónde ves? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Exacto. ¿Cuántos números ven aquí, amigo? ¿Qué pasó? Mira. Qué locura. Está en otro país. Está en el limbo, Kuki. Mi amor, yo soy de Estados Unidos. Estoy acá. Acabo de graduarme. En la Universidad de Estados Unidos. Pero acá. Ahora. ¡Bien! ¡Ey! Una óptica. La hipoteca de Panamá. ¡Wow! ¡Bien! Afílate a Duipro, el programa de beneficios para clientes profesionales de Duip Center. Afílate en tu Duip Center más cercano. Duip Center presenta... ¡A Peñalba, el albañil! ...de todos lados, pero triste. Porque le han quitado. Diablo rojo lo sacaron. La mayor la cerraron. El chichero lo exportaron. El hindú sigue esperando. Pero él sigue chifiando, transando a cada rato. Pasando en la chala vecina, aunque tenga su macho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es Peñalba! ¡Ya! ¿Estás seguro que tú seas lo que estás haciendo? ¡Ey! Tú sabes que no hay en la chaleza en la barra. Y hermano, tú puedes conectarla. En realidad, yo no tengo ni idea de lo que te voy a decir aquí. ¡Ale, cuére a Peñalba! Porque fuera el mal cero. Pero es un bulbo. Pero tú eres un bulbo. Son mainas sencillas. Eso es... Hembra, macho... ¡Dímelo, Peñalba! ¿Estás bajo control o qué? Todo bien, Chip. Todo bien aquí. Dándole... Ya se está listo. ¡Ya! Sí, ¿ya lo puedo prender? ¡Ay, ay, ay! ¡De lo que comienza! Voy a ver, voy a andar afuera, ¿oígo? Dale, dale, está bien. ¡Ey! ¡Ey, usted se cayó, loco! ¡Ey! ¡Muchacho! ¡Peñalba! ¡Tula! ¡Loco! ¡El arquitecto, viejo! ¡El arquitecto! ¡Viejo, no sé! ¡Hay que hacer algo, viejo! ¡Hay que hacer algo! ¡No, dale, RPC, loco! ¡Pes! ¿Tú estás loco? ¿Tú lo quieres matar? ¡Apa, pues, tira la Next, pues! ¡No, ese es PCR! ¡No, PCR, el COVID, ese es RCP, RCP! ¡Ese mismo! ¡Dale, dale! ¡Y dale respiración boca a boca también, cualquier cosa! ¡Chif! 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 ¡Chif, lo he dormido! ¡Es que lo que pasa es que usted pensaba... ¡Ey, ey! ¿Qué hace usted de aquí? ¡Un par de lambones! ¡Van a esa trabajar! ¿Tú estás viendo lo malagrecio que es? ¡No, que se ha dejado morir! Oye, ingeniero, quiero hablar dos cosas con usted. Uno, número uno, que me dé el lunes libre porque voy a tener los riñones hielos. ¿Hielos de piedra? No, 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 hielos de alcohol. Pregunto de desenfujarme mañana, domingo. Y lo otro es que me dé los planos. ¿Qué planos? Sí, 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 hace 15 minutos le doy unos planos. ¿Dónde tú unos planos? Ok, dale, dale. Pero no se olvide lo de los riñones. ¿Qué riñones? Olvide eso. Olvide eso. Entráigame los planos. ¿Qué planos? Los planos que... Olvide lo todo, ingeniero. Olvide lo todo. Y olvide también que le preste a mi tonta. Eh, Marietto, pero hablando en serio, cambiando de tema, yo estoy preocupado por el ingeniero, mirad. Olvide, ese man está bien fundido. Yo antes estaba hablando con él, yo le decía una vaina y además se lo ha olvidado. Le decía otra, se lo ha olvidado. Usted se le dice, es verdad. Yo le pedí un martillo y el no hay que no se acordaba. Claro, que ya no acuerda. ¿Qué es lo que dice la tropa? Sí, ingeniero. ¿Qué es lo que dice la tropa? 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 No, 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 estamos bien y todo, gracias a Dios, estamos un poquito de la lluvia, pero al final. Estamos preocupados por usted, porque lo que está pasando es que, mire, usted... Es un sinvergüenza, eso es lo que pasa con usted. Es un descarado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos dijo que nos iba a dar 5.50 esta mañana y no nos ha dado nada. O sea, que nos montó en el carrito. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana nos dijo, Peñalva, por su alto rendimiento y desempeño le voy a dar 5.50 cada uno. Bueno, si yo dije eso, yo voy a cumplir. Voy a hablar con recursos humanos para que saque tu cheque. Pero no se le vaya a olvidar, dígalo de una vez, no se lo olvide. Exacto, exacto. Dígalo de una vez. De una vez. De un 4, Peñalva. De un 4, Peñalva. De un 4, Peñalva. Yo siento que tenemos que decirle la verdad al hombre, loco. Tú eres un saco. ¿Oíste? Ya, pero 5 palos que te dieron mejor, también. Pues si no, nos han dado la parrilla. Tú cállate la boca y rueda, pelado. Esta lluvia está matando, viejo. ¡Mueve! Suave, loco. Esta lluvia está dura, viejo. Y aquí sin hacer nada, tú haciendo bulla y hablando duro. El clima está como para quedarse en la casa haciendo nada, loco. ¿Estás haciendo nada? Ah, pero si tú eres experto. En la casa de aquí igual tú no haces nada. Hermanito, tengo algo que ustedes piden. 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 Piden tus 20. Piden tus 20. Piden tus 20. Piden tus 20. ¿Listo? Papá, ¿quién más? Se lo quité al ingeniero. Pasa yo le dije a él que él no había prometido 20 palos. ¿Me entiendes? Obviamente el hermano dijo que en cualquier momento él dijo eso. Yo le dije que si no lo había prometido. Entonces él me decía que no, yo le decía que sí. Él me decía que no, yo le decía que sí. A la que arran. Se han tenido un monstruo y te dañaron. Se han tenido un monstruo y te dañaron. Se han tenido un monstruo y te dañaron. Qué caro. ¿Qué te puedo decir? Ey, eso no se hace al final. Lo que están abusando de un hombre que tiene problemas y vainas. Bueno, él tiene razón. Mira, no se hace. Dame los 20. Lo que no se hace es devolver la plata que tiene en la mano. Mira, yo necesito que tú hagas un análisis. ¿Eso en negro lo estás pintando en blanco o eso en blanco lo estás pintando en negro? ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por cierto, tengo que decirle algo. Oye, fui al doctor ayer. Me dijeron que sufrió una conmoción cerebral por un corrientazo. Bueno, dice que me afectó la memoria. La verdad es que yo me estoy tomando unas pastillas y ya me siento bien. Ya todos a control. Me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, justo yo le iba a decir algo a usted pero se me acaba de olvidar. Lo cierto es que... ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo estás? ¿Pero tú qué estás llegando a esta hora? Usted no se acuerda. Yo le dije a usted que si podía llegar tarde ayer y usted me dijo que sí, yo me voy a llegar tarde. ¿Sí o no muchachos? Ah, sí, me imagino, me imagino que eso fue lo que te dije. Y es más, estamos molestos porque usted le prometió a Peñalba que le iba a pagar sus vacaciones por 30 días. ¿Sí o no Peñalba? 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 Y aparte, eso pasó ayer. Usted le prometió a Carriola y a mí que nos iba a poner supervisores de la obra. ¿Sí o no Peñalba? ¿Sí o no Peñalba? Igual que Tula, que lo iba a dejar 3 días libre porque la mujer lo estaba quemando. ¿Sí o no Peñalba, Tula? No me acuerdo de eso. ¿Sí o no? Es más, y dígame si no va a cumplir para yo renunciar a mí. Tú te largas porque eres un abusador, te estás aprovechando de mí. Y me vas avisando si alguno de ustedes también quiere seguir porque te largas también. No, 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 tranquilo. Tranquilo, sí. Ay, yo necesitaba trabajo Peñalba, pero ¿cómo así? Yo hice lo mismo que tú me dijiste y yo me dije que renunciara ahí. Y es Peñalba. Lo que pasa es que lo que tú no sabes, que nosotros sí sabemos, es que todos cambian. Peñalba llegó gracias a Do It Center. Afíliate a Do It Pro, el programa de beneficios para clientes profesionales de Do It Center. Afíliate en tu Do It Center más cercano. Saludos a la gente de Antón chequeando el programa. Andrés López, el chamito, papá. Brother, feliz cumpleaños, chamito. Un abrazo de tu familia de siempre, de la cáscara. Un abrazo, chamito. Saludos también al Rod. Saludos, un abrazo. Viene la ronda de batido. Mira esto, mira esto, mira esto, full of fresh. ¿Por qué lo invocan? ¿Por qué lo invocan con bananín y un topete de taxi? De eso de maderita. Viene, viene, viene la mazorca. La mazorca de la máscara. Ya la gente está en la mira. Ya la tienen chequeado. Viene otra. ¡Oye, Carla Greta! La peluquera de Eduardo Lindüen. La combina con Karina. Con Karina Lilé de Show TVN. Mira, mira lo que viene bajando aquí. Es una cosa fuerte. La Wendy de Yo Bien Feliz, el meme. Saludos, batidinos. ¿Cómo está la gente en Colón? ¿Cómo está la gente en Calle Sexta? Margarita en Pocho Pollo. Viene el pensamiento. Blandón, como tu fuerte es el agua, te vamos a dejar, Elidan. Toto y Rómulo. Oh, oh, oh. Jajajajaja. ¡Saludos, PNM! El programa está en bomba. Mira lo que viene más adelante. Ahí está el cariño, ve. Ah. ¿Cómo estás mi vida? Bien. ¿Te renovaron el contrato? Te lo renovaron. Que rico, porque la viviste estaba dando palo. Ey mi gente Si les gusta el episodio de la otra salado hoy Acuérdense, suscríbanse Dale like y denle a la campanita Para todos los notificaciones, nos vemos Quiero que sepan que Kuki Quería seguir la rumba Y se fue para Casco Ey ey y nos vinimos a Casco A ver que es lo que promete la noche acá Mira como está En bomba Ey Oye Que paso Agárrenla A ver está empezando la noche y se me están cayendo Que sopa Ey 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 Oh Baila 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 para ver Ellas lo están dando todo Ahí Ja No El show de la nusita Ven una cámara y dices Momento de la taquilla Que nos conozcan Mira, mira, mira Ey ey La noche no termina y estamos aquí con Bum Esponja Ay, vamos pa' ver No estamos en relaj, no estamos en relaj Cuéntame ¿Cuáles fueron los propósitos de este año para ti? Este año yo me dediqué a darme duro No, no salgo Ok, ok. ¿Te gusta que te den duro? Normal No, 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 no. Ey Cuánto ¿Cómo estás? O sea, de dónde estás? La noche se puso furiosa y entramos a la caldera 4 Oye, aquí hay de todo en la noche de casco, mira eso Oye, ¿tú dónde eres? De Veracruz De Veracruz, oye, la gente de Veracruz A ver Oye, una vueltita para la cámara ¡Qué rica! Había furia, había ganas de chocarse Bumper con bumper Oye, ¿cómo está el propósito de este año? ¿Cuáles fueron? Salí bien en la U Y ella fue, oye, ¿qué está pasando aquí? Intercambio de zapatos Oye, cuéntame este estilo Es que no me duele la bota Entonces ella se está poniendo la mía Se está heriendo Oye, pero ella es tu novia Sí ¿Y por qué leíte un beso a él? ¿Por qué leíte un beso a un hombre? ¿Cuándo? A él, al otro atrás ¿Qué no te vimos? Ahí está el cariño, ¿eh? El cariño lindo, ven acá, papilito Mira que nos encontramos a la noche de hoy Elmi, mi amor Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien guapo? Me gustó Sí, claro que sí Tú también me gustas Tú también me gustas Oye, ¿viniste solo? Sí, estoy solito No grabes para atrás, no grabes para atrás Mira, ¿es aquí de Panamá? ¡Chiricana! ¡Eres chiricana! Un saludo a mi gente de Chiriquí ¡Hola! ¿Qué es lo propósito de este año? Ser más paciente ¿Eres paciente? ¿No? No ha cumplido nada Te quedan cuatro meses Ey, mira a esa chica por acá ¡Ay, Dios mío! Dale Dale, dale Oye, una vueltita, una vueltita sin pena Oye, Taylor Swift Mi amor, cumpliste los propósitos de este año ¿Cuáles fueron? Estudiar O sea, que nunca estudiás Sí, estudié ¿Y ha pasado el cuatrimestre? ¿Tienes novio? No Estás buscando novio Mi amor, cumpliste tus propósitos de este año Yo creo que sí ¿Cuál fue? Eh, super a la mexicana Si algo ¡Ah! ¡Vaya princesa! Dale, dame un baile de Happy Birthday Oye ¿Cuándo cumpliste? 24 años ¡Ay! Aquí se celebra el día ¡Y a lo bien! Pero tú no estás dando tampoco Que tú estás dándolo todo, beba ¡Ay, ay, ay! ¡Sumergete! ¡Esa! Mira la lagartiga El paso de la anguila Míralo ¿Quién le ve la carita, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Trae, trae, trae, trae! ¡Trae, trae, trae! ¡Trae, trae, 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 trae ¡Ay, le dio miedo! ¡Ah! El paso de la cruceta ¡Pam! ¡Esa! ¡Why not I'm done! ¡Choque! ¡Qué locura en el casco! ¡Era una competencia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quién ganaba se llevó una botella! ¡El duro maquillaje todo corrido! ¡Hasta en zapatillas! ¡Se me dañaron mis tacones! ¡Esa fue la noche de hoy! ¡Estuvo en bomba! ¡Furiosa! ¡Estuvo furiosa la noche! ¡Gracias, Kuki Pretel! ¡Y nos fuimos a la máscara! Y a descubrir ¿Quiénes eran los que estaban detrás de ella? Yo tengo mi lista Con estos anotados Sammy Sandoval estuvo con la ¡Tarnívora! ¡Y estaba Jackie! Yo estuve acá, Skara Estamos en la segunda gala de la máscara A ver si averiguamos Algunos de los que están detrás de esas máscaras Así que acompáñame a ver ¿Qué es lo que acontece por acá? Sí, cuéntame algo ¿Sabrás algo de quién es Alguno que está dentro de la máscara? ¿Una cosa que me sapé? Mira, te voy a ser sincero Yo hoy quedé sorprendido Porque yo vi a Piña Y yo creí que Piña era mujer Pero... Espérate Ok Échame el cuento bien ¿Tú creíste? ¿Y cómo tú? Yo creía que Piña era mujer ¿Y por qué ahora piensas que es hombre? Lo que pasa es que hizo un movimiento Un baile así ¿Le salió la piñita? No sé si era un hijo de la piñita O era una rama que tenía de la piña ¿Qué? ¿Una qué? O era la raíz Yo creo que era la raíz de piña ¿Le salió la raíz? Ah, sí Ahí se vio algo así Entonces no es mujer Ok, Carolina Nosotros sabemos que tu esposo Es el presentador oficial de la máscara ¿Verdad? Entonces yo creo que él así cuando están durmiendo Quizás se le haya salido O quizás sepa ¿Quién es alguien? No Es un mal esposo No es chismoso No quiere saber No quiere ni investigar ¿Quién está detrás? No, dice que no quiere vivir al día a día Como ustedes en casa A mí no puede ser A mí tampoco me parece, Pablo No, ponte las pilas Investígame ¿Quién es quién? Oye, y si tuvieras que es una máscara ¿Cuál te gustaría ser? Dame opciones, ¿puedes? Puede ser como el hot dog No, no, pero no Puede ser como el huevo ¿Por qué tú crees que es? El huevo No sé Porque tienes así como que El ánimo que tuvo el huevo Ajá Que tiene el huevo Bueno, bueno, será Será Sí No me dirás Oye, una pregunta Entre la máscara del huevo y el hot dog ¿Cuál es tu favorita? Ay, el huevo me encanta A todo el mundo le encanta el huevo ¿Y cómo te gusta el huevo? Hervido Hervido, pero con la yema dura o suave Dura, durísima Durísima, ya saben ¿Cómo estás, mi vida? Bien Mami, te renovaron el contrato Te lo renovaron Rigo, porque la Vivi te estaba dando palo Yo eres de Elisa Pero adivina La Vivi no puede estar aquí Porque está allá No Ay, pero no te voy a decir No sabes nada Oye, ¿quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Qué perfume es ese? Siempre ¿Cómo tú estás, Tia Lencha? ¿Cómo usted está, Tia Lencha? Soy media dos mía Ya, ahora ya estoy metiendo horas Sí, sí, ya Con la edad la cosa ¿Qué diablo es ese? Ese boom 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 Ahí va, hay un típico aquí ¿Cómo tú estás cuenta? Mami, eres uno de los guardaespaldas Bueno, mira Yo soy el guardaespaldas de los guardaespaldas Los guardaespaldas son de Amazon, Ebay, gringo Estoy chileado de Aliexpress ¿Tú eres el jefe de los guardaespaldas? No el jefe El pupilo El pupilo Ajá, yo soy los albañeros Yo soy el gorriero Yo recogerlos cada vez Claro Me sacaron en la cáscara el sábado con el chorizo Y que guau 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 No te lo puedo creer ¿Quién fue ese? ¿Quién edita? No sé qué estás ¿Quién fue él? ¿Quién edita? Él es el que edita Dile algo, dile Tomasín Dile algo a Tomasín Tomasín Deja de estar editándome Deja de estar editándome Tomasín ¿Qué va a pasar? Ya tú sabes Yo lo conozco, yo lo conozco a Tomasín ¿De dónde lo conoces? Yo lo conozco ya, chao ¿De dónde? ¿A dónde? Y esto fue todo lo que pasó en la máscara Ya vieron Lorna Cepeda ¿Quién se lo iba a imaginar? Así que vamos a esperar a la próxima gala A ver quién sale por ahí Fuera máscara Fuera máscara Brutal la noche de miércoles papá Se pone intensa la máscara Y adivinen a quién transmitamos Sí Amigos de La Cáscara Me encuentro con Guayna Que lo que ella tiene yo no sé Yo no sé Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar por acá en Panamá? Estoy más que feliz, más que contento Disfrutando de esta bella vista Pero de la comida Es que somos caribe PR, Panamá Estamos muy conectados Entonces me siento en casa Te sientes en casita, rico Mi amor, coméntanos ¿Cómo ha sido esa retroalimentación de tu público Con esta canción Paquia Finque? Estamos gozando Estamos muy felices El baile se fue viral En TikTok, en Instagram Está super trend La gente lo está aceptando Le está Le está metiendo mucho Al bailecito Y lo bueno es que estamos virando Para la raízita del reggaetón Con el tema Que sepa Paquia Finque Te trae unos recuerdos De la época de oro De los 2000 de reggaetón Así que en Tarima Suena mucho mejor Por supuesto Reggaetóncito rico Oye, estuvimos súper pendientes A tu canal de YouTube Y nos dimos cuenta De que vino una cancioncita nueva Ella hace vino Coméntanos un poquito acerca de esto No nos dejes con las ganas Por favor Mira, ese es otro reggaetón de la mata Venimos con muchas propuestas De reggaetón pesadas Porque sentimos que Hay una ausencia ahí Como de reggaetón Underground El género Ahora mismo Se están moviendo a hacer otras cosas Que está bien Porque es parte de la evolución ¿Verdad? Pero ahí es donde Los que hacemos reggaetón Nos aprovechamos Bueno, un saludito A toda la gente De la cáscara De parte de Michichi El Guayna Michi Les mando un beso Un abrazo Pendiente ya se vino Que sale el jueves que viene Estamos activos ¿Qué es lo que ya tiene? Yo no sé Yo no sé Pero échale un ojo Y jugúte Me pasó por el lado Y la miré La miré Siempre la perré Y la bachaté Quiero saludar A Jenna Woodruff Primera panameña En clasificar a París 2024 Felicidades Peque Es momento de pensamiento Juan Gabriel también tenía A alguien que lo doblaba Luis Miguel Lo doblaba como media Oh my God Señores Ha sido todo por hoy Soy Eddie Vásquez Nos pillamos en la película Gracias mil a todos Por la sintonía Será hasta el próximo sábado Bye 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 Mi fuga slav ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!